¡Cogerlo para todo! ¡Empezamos! Bueno chicos, vamos a jugar Pichi. Lo primero, nos vamos a dividir los grupos en dos. Es decir, ya ha dicho ayer por el grupo que nos vamos a dividir en las cartas rojas y las cartas negras. ¿Vale? En un principio las cartas rojas van a defender y las cartas negras atacan. ¿Vale? ¿Qué consiste el Pichi? En que el equipo defensor se va a repartir por todo el campo, incluido Gravo. ¿Vale? Y el equipo atacante, aquí en línea detrás. El equipo defensor va a tener un personaje que se llama Pichi y se va a colocar en este área. Que va a lanzar las pelotas razas a los atacantes. El atacante tiene con el pie que disparar a donde ellos quieran. ¿Vale? Lo único que no tiene que pasar el balón, por lo menos, es esta zona. Es decir, si pasa el balón por aquí, sería un strike. A los tres tries se elimina al jugador. También, si coge el balón en el aire, ese jugador sería eliminado. Vale, un segundo. Antes de eso, el póster. Mirad. El tiempo eran diez minutos, no cincuenta. Los dibujitos esos de los muñequitos que ha puesto ahí sobran. ¿Vale? Esos dibujos no vienen a cuento. Los que hay abajo, exactamente igual, ese de la izquierda. Si queréis hacer dibujitos de esos, lo hacéis vosotros. Está muy bien que lo hagáis. Y ahí, eso que ponga gráfico y eso, nada. Eso ya hay unos cuadritos que pone gráfico y todo lo demás para eso. Esto de anímate, activate, sobra. No viene a cuento en el juego. Y, bueno, en general hay algunos pequeños fallos en los objetivos meta y eso, pero eso es una cosa que tenéis que ver que el objetivo meta es solo el que da la condición de victoria. Normalmente los confundís con los objetivos de consecución. Venga, seguid. Venga, pues, si hay dos atacantes que se quedan, en cuanto físico se va en la misma zona, los dos son eliminados. No se puede adelantar ni retroceder a un compañero. O sea, si el compañero está ahí, tengo que esperar al avance y si yo estoy aquí, puedo avanzar. ¿Vale? Y el piste no se puede mover de lado. Tiene que llegar el balón a él. Luego, los jugadores eliminados, si se hacen tres carreras, el jugador eliminado vuelve a incorporarse a juego. ¿Vale? Y si se hace una carrera y tira un solo jugador, con el final que va a lanzar súper lejos, pues, directamente se salva al compañero. No hace falta ser tres. ¿Vale? Venga, ya. Ya, que es que... Pero, como sea, ya, que es que tenéis 19 a ley 26 y habéis acabado. . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Silencio, bolsa! ¡Escuchamos! ¡Vamos a jugar! Para, para antes de jugar Venid para acá Mirad, no sé por qué lo hacéis para... para que no se entiendan las cosas Este cuadro está puesto para que aquí pongáis y eso lo hemos explicado en clase para que pongamos debajo de póster de juego motor tradicional el póster de juego motor tradicional ¿Dónde lo habéis puesto vosotros? Pues no se sabe, búscalo a ver si lo encuentran ¿Vale? Lo habéis puesto aquí abajo No, lo habéis puesto ahí porque no lo sé para que no lo encuentre lo que tenéis que hacer es subirlo cogeis y lo ponéis aquí, ¿vale? Esto es la plantilla también o sea, la plantilla es todo Entonces, esto aquí, lo siguiente No habéis puesto objetivos de construcción ni objetivos meta está todo así como no se sabe cómo y esto no sé de dónde habéis sacado esos dibujos pero a mí no me recortáis ningún dibujo lo hacéis Lo hemos hecho nosotros Pues ¿Dónde? ¿Y por qué con esos símbolos? Son las personas símbolos, ¿no? No Nosotros tenemos otro tipo de símbolos que es otro tipo de símbolo que hay Vale, pero en el hecho yo no ¿En Word? ¿En Word? ¿En Word, pero en Word dentro de Google Drive? No ¿No te lo voy a evaluar? Desde el primer día Solo tendráis Utiliza la simbología Utiliza las cosas Si lo hacéis fuera Vale, vale, vale Yo podría decir Eso está recortado no sé de dónde ¿Que dices que lo has hecho en Word? Vale ¿Que dices que lo has recortado de otro lado? Pues también pienso que puede ser así Lo digo para que lo tengáis en cuenta Vale, vale ¿Vale? Eh... No habéis justificado ninguna de las cosas esas No habéis puesto los objetivos O sea, a mí me da la impresión Aunque estén puestos esos dos Así esos cuatro dibujos Que lo de los cuatro gráficos está bien Que lo había improvisado un poco Pero no pasa nada Yo os lo digo porque esto es Para que vosotros lo veáis al principio ahora Para el siguiente que lo veáis ¿Vale? Venga Bueno chicos, vamos a jugar Ah, un juego que se llama Declarar la guerra Las naciones Uy ¿Eh? O pies quietos Sigue, sigue, sigue Eh... entonces Uno se pone en el centro de cada pillón